El canto enamorado de un pajarón Y ese pajarón es mi abuelo Es mi abuelo que canta, que canta enamorado Y ese pajarón es mi abuelo Es mi abuelo que canta, que canta enamorado Canta, canta, canta 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 Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta, canta El canto enamorado Mi pajarón Es mi pajarón Y ese pajarón Es mi abuelo Es mi abuelo que canta, que canta enamorado Eres mi pájaro, eres mi abuela, eres mi abuela que canta, que me canta enamorada. Canta, canta, canta. Canta, canta. Canta, canta.